Lo siento, por hacerte perder el tiempo Por pensar que hacer otro intento Por quererte, lucharte y sentirte te haría feliz Reviento, porque a veces ni yo me entiendo Cómo voy a entender lo nuestro Si nunca te entendí ni a ti Tú siempre decías que nunca te iría Si no quería bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Si te hice daño no fue sin quererte Si te hice daño no fue sin quererte